Tus ojos son como el sol que arde en mi corazón Cada mirada una razón para perder la razón Amor de fuego que me quema por dentro Bailo en tus llamas y no me arrepiento Amor de fuego, arde en cada beso Quiero quemarme en tu amor eterno La luna nos mira envidiosa de este amor que es tan fogoso Tus caricias, mi droga que me tiene tan ansioso Amor de fuego que me quema por dentro Bailo en tus llamas y no me arrepiento Amor de fuego, arde en cada beso Quiero quemarme en tu amor eterno Y si es pecado quererte así Entonces nunca quiero redimirme Amor de fuego que me quema por dentro Bailo en tus llamas y no me arrepiento Amor de fuego, arde en cada beso Quiero quemarme en tu amor eterno Amor de fuego, arde en cada beso Y si es pecado quererte así Entonces nunca quiero redimirme Amor de fuego que me quema por dentro Bailo en tus llamas y no me arrepiento Amor de fuego, arde en cada beso Amor de fuego, arde en cada beso Quiero quemarme en tu amor eterno